Nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal. Así es que los integrantes del Gabinete de Seguridad, mi almirante Ojeda, el general Sandoval y un servidor, tomamos la decisión de como un acuerdo del repliegue de nuestro personal, aun y cuando no fuese posible en virtud de las circunstancias de llevar detenido al perseguido.